De la sierra morena, seré tu lingo que le dejó Un patrón y dos negros, seré tu lingo que le dejó Un patrón y dos negros, seré tu lingo en los corazones Señora Yueli, feliz cumpleaños de este año De falta a todos, familia, tus hijos, tu esposo, tu mamá y todos los contentes ¿Dónde están los mientos? ¿Hay gente? Eso, levanta la mano para la abuelita Para decir feliz cumpleaños Vamos, eso, vamos a entrar Al rincón Entremos ¿Está castigado? Ay Marísame ¿Se escucha? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás listo? 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 Aquí el mariachi hace solos de instrumentos Tú vas a hacer Para ella, tú vas a hacer todo lo que yo hago Escuchen, el aplauso para mi Rueliza directamente Desde Tantantantapia, Pudinamarca El aplauso Subtitulado por Jnkoil El aplauso, el aplauso, el aplauso. El aplauso, el aplauso, felicidades. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. I want you to move by for the baby